Muchas chicas son todo un camino para entrar Muchas chicas son un destino que buscar Y amar sin descansar Muchas chicas como tú y como yo Muchas chicas todos los podemos conquistar Y amar sin descansar Muchas chicas Cantú vivo. No sea ridículo. Este tipo está loco. Nosotros vimos a Federico muerto. No está muerto. Está bajo los defectos de una... Que afecta el sistema nervioso. Produce una fuerza aparente. ¿Pero cómo vamos a creer en esa estupidez? Jefe, jefe, déjelo que hable. Tienen que sacarlo del ataúd a las 8 y media en punto. ¡Va a acabar el oxígeno a las 9! ¡Tenemos que irlo a salvar! ¿Oxígeno? En el ataúd instaló un tanque de oxígeno que dura exactamente 4 horas. Por favor, Mauricio. Por favor, Mauricio, vamos al pampeón. ¡Ah, qué estupidez! ¿Dónde estabas, tamén? Te dije que estuvieras aquí por si haber fallado. ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién mató a Federico? ¿Quién mató a Federico? ¿Quién mató a Federico? ¿Quién mató a Federico? ¡Papá! 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 ¿Parte de aquí? ¿Pero por qué? ¿Para qué le estás muerto? Yo no iba a tener enterraris, chico. Yo no sé qué lloré. ¡Ahora, enciéndanme! No quiero que esté un minuto más aquí. Por favor, enciéndanme, muchachas. Por cierto, tengo algo muy importante que lo hiciera. Luz a Mauricio nos dijo algo muy raro. Dijo que, probablemente, el delito esté vivo. ¡Sáquenme, Lachey! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme, Lachey! ¡Sáquenme! Lico... Lito... ...voy a abandonar. ¿Tú también? ¿Tú te abandonás? ... ... ... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo está Leticia? Ay, ven, usted no sé. ¿Qué saben de lo que dijo Mauricio? No sabemos nada, no entendimos de que a lo mejor Federico está vivo. ¿Sí? Adentro, las muchachinas tampoco saben nada de eso. ¿Cómo que Federico está vivo? No sabemos nada, Marina. Pero hay una posibilidad. ¡Explíquenme de una vez! ¡Ajala! ¿Qué es cierto? ¿Quiere la salvación de nuestra hija? ¡Hable ya, por Dios! Es que lo único que sabemos es que Mauricio salió corriendo de aquí diciendo que Federico podría estar vivo. ¡Vaya! ¡Quítese! 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 ¡No, no, no! Me va a morir, me va a morir, me va a morir, me va a morir, a ver, tienen que creerme, Federico está vivo, está vivo, es cierto, explíquenos, es decir, díganlo, Federico está vivo, ¿qué está pasando? No, 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 no. No, Mauricio, no, 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 no. No, 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 no ¿Quién mató? Federico. ¿Quién mató a Federico? Te voy a matar, Eito. Qué horror. Señorías, ficha de situación. Es horrible, señor. No puedo ver. No te das cuenta. Estas muchachistas se mataron a Federico. Él cayó ese... No te das cuenta. Gracias por ver el video.